Saludos amigos planetáricos, les presentaremos el cielo quincenal y compartiremos con ustedes los eventos astronómicos que ocurrirán del 16 al 30 de junio de 2022, con horario para la Ciudad de México. ¡Aquí vamos! En esta quincena a las 22.11 horas del 20 de junio veremos a la luna en su fase de cuarto menguante. Vistas desde la Tierra, las porciones iluminada y en sombra que veremos en la superfase lunar son iguales. Recuerden que esta fase es ideal para observar los cráteres y las montañas ubicadas cerca del terminador, la línea aparente que separa las regiones de luz y de sombra. A las 21.53 horas del 28 de junio nuestro satélite natural presentará la fase de luna nueva o no dilunio. La luna no puede verse ya que su lado en sombra queda frente a la Tierra y su lado iluminado queda frente al Sol. El 19 de junio, justo antes de que el Sol se eleve sobre el horizonte, el planeta Mercurio alcanzará su mayor altura en el cielo matutino. Les recomendamos seguir el evento con atención desde poco antes del amanecer, ya que es de extremadamente corta duración. El 26 de junio a las 3.11 horas se producirá una conjunción notable entre dos objetos astronómicos muy brillantes, la luna y el planeta Venus. Este 21 de junio a las 4.08 horas se producirá el solsticio de verano, el cual marca el paso de la estación de primavera al verano en el hemisferio norte y del otoño al invierno en el hemisferio sur. Astronómicamente es cuando, en su movimiento alrededor del Sol, la Tierra alcanza la posición más al norte con respecto al ecuador celeste. A las 1.28 horas del 29 de junio, la luna alcanzará su apogeo, es decir, el punto de su órbita en que su distancia con respecto a la Tierra es máxima, y que en esta ocasión será de 406.000 kilómetros, por lo cual la luna se verá ligeramente más pequeña. Esto es todo por esta ocasión, y nos despedimos hasta la siguiente entrega de nuestro programa, deseándoles como siempre, muchos cielos despejados.